Tuvimos una reunión con la empresa a la cual nos manifestó su interés de mejorar el relacionamiento laboral que está bastante desgastado de hace tiempo y para nosotros es esencial el reintegro del trabajador despedido si es que queremos generar un ambiente distinto de trabajo, creemos en la negociación colectiva y ir forjando con el sindicato en las diferentes reuniones, en lo cual la Federación de la Carne está dispuesta a participar de las diferentes reuniones para tratar de avanzar en el tema y tener un relacionamiento laboral mejor. La empresa todavía no ha salido de la postura del despido del compañero, pero entendemos que hubo un pequeño avance, si se puede decir, en el sentido de que quiere mejorar el relacionamiento porque creo que se ha dado cuenta de que no funciona el relacionamiento laboral dentro de la planta y en definitiva lo que planteamos nosotros es que ya tenemos experiencia en otro frigorífico donde teníamos estos mismos conflictos y fuimos solucionando los problemas tanto con el apoyo de los distintos dirigentes como de la Federación de la Carne. Apostamos a eso y lo que solicitamos es el reintegro del trabajador y empezar un camino de diálogo y empezar a construir cosas en el frigorífico, que hay muchas cosas para hacer y en ese sentido también hablamos con el Intendente en el día de hoy, en la mañana, también le manifestamos lo mismo, en el cual creemos que tenemos que empezar a construir cosas pero sobre la base de un relacionamiento laboral serio y donde podamos construir objetivos para adelante.